Cautivan Orquesta Sinfónica, Coro y Mariachi de Sedena a Villahermosa Villahermosa, Tabasco, a 24 de junio de 2017 El gobernador Arturo Núñez Jiménez y la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Marta Lilia López de Núñez, presenciaron este sábado, en el Teatro Esperanza Iris, el concierto de la Orquesta Sinfónica, Coro y Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional En el marco de las actividades alusivas a los centenarios de la Constitución Política Mexicana y de la Escuela Médico Militar, así como del 453 aniversario de la fundación de la ciudad de Villahermosa Las tres agrupaciones de las Fuerzas Armadas deleitaron con un espectáculo musical de primer nivel a quienes albarrotaron uno de los recintos más emblemáticos del Estado Al término de la balada musical, el jefe del Ejecutivo y las autoridades militares entregaron reconocimientos al director de la Orquesta Sinfónica, Mayor Rubén Darío Estirada Corona Al director de Mariachi, Capitán Pablo del Rosario Camargo Castro, y a la directora del Coro, Teniente Gloria Muñoz Cruz También se entregó un reconocimiento al Teatro Esperanza Iris, que recibió la directora del Instituto Estatal de Cultura, Gabriela María Vázquez Acompañaron al gobernador en este evento, el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres El comandante de la séptima región militar, Luis Alberto Brito Vázquez Así como los comandantes de la trigésima y trigésima octava zonas militares, Jorge Andrade Ramírez y Emiterio Velázquez Vázquez Respectivamente, además del comandante de la quinta zona naval, Gregorio Martínez Núñez, entre otros invitados Gracias por ver el video